El desarrollo habitacional que se proyecta cerca de las ladrilleras de refugio es un peligro y debe analizarse a fondo, comentó la regidora del Partido Verde, Beatriz Manrique. Hace unos días, empresas desarrolladoras de vivienda hicieron la petición de la construcción de nuevos fraccionamientos a la Dirección de Desarrollo Urbano. Incrementar el número de casas de habitación en esa zona impediría llevar a cabo una acción de amortiguamiento. Es muy importante dejar claro que los temas de uso de suelo sí son competencia del municipio. Todo lo demás en torno a las ladrilleras es una competencia estatal. Añadió que primero el gobierno tiene que regular los procesos de las ladrilleras antes de otorgar dichos permisos. De acuerdo al marco legal, el director del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, Horacio Guerrero, opinó. Depende de las medidas de mitigación y de lo que se esté desarrollando en usos del suelo compatibles alrededor de ellos. Lo que es importante también aquí es ver si ese uso del suelo previo que fue dado en las ladrilleras, cómo está condicionado y qué tipo de áreas de mitigación requiere. Por su parte, los ladrilleros comentaron que de abrirse otros traccionamientos, incrementaría las quejas por parte de los habitantes, por lo que ahora trabajan con temor de que esta situación los afecte. Nos interrumpiría nuestro trabajo con respecto a lo de que habría más queja y que no nos tienen un lugar donde reubicarnos. Entonces estamos hablando de que esta situación lleva años. Ya tiene varios tiempos, así incómoda, fuerte, como unos tres o cuatro años. Beatriz Manrique precisó que además las ladrilleras no cuentan con la tecnología adecuada para llevar a cabo sus procesos, por lo que se analiza crear una zona de amortiguamiento con árboles alrededor de las ladrilleras para evitar más contaminación. Ricardo Reyes, camarógrafo, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.